El arte es un arma también, y los artistas somos soldados también, y estamos en la obligación de gritar contra la injusticia social, de procurar la felicidad de los demás. Entonces creo que el arte no solo debe de ser ver bellezas, está el tema del capitalismo atroz, del consumismo, de la contaminación. Me imagino un mundo lleno de basura, hay grandes tormentas de bolsas de plástico, y estas Venus es como una ópera, es una pesadilla bonita, pero disfrazado de belleza. La técnica digital da muchas más posibilidades, es un mundo maravilloso, donde todo se parece un poco más a lo que tú piensas. Y bueno, estamos en el siglo XXI, y creo que es la técnica que debería mandar e imponerse ahora. Para mí es muy terapéutico, y creo que si no hiciera arte me volvería loco, porque mi mente está siempre generando cosas, moviendo ideas. En todas mis obras hay discursos siempre, hay poética. Hay muchos temas que están a la vez en mi mente. Creo que si acabáramos ya con el binarismo de género, acabaríamos con muchos problemas. A todos nos han hecho daño, las etiquetas, ¿no? A mí claro que sí. Es ironizar sobre los machos, machos y los hembras, hembras. Es ironizar, es reírse, es devolvérselas. Hemos puesto en toda Sudamérica, Estados Unidos, Rusia, Asia también. Me preocupa mucho que la cultura se vea diezmada, la promoción de la ignorancia. Siempre hay un lugar para la esperanza. Cada uno tenemos que hacer nuestra propia batalla, nuestro entorno. Es así de fácil.